¡Suscríbete! Crash, ¿estás bien? Eddie, ¿qué pasó? Manny lo lanzó de un árbol, Eli Papá dijo que si te cuido bien, puedo repetir el examen de conducir Vaya Rocco, eso fue muy divertido Pero lo que quiero hacer es conducir un autobús en llamas a través de un muro de televisiones con una carga de dinamita atada a mi cabeza ¡Me decepcionas! Nadie que tenga menos de 100 años dice irse de pinta No me importa cómo se diga, es malo faltar a clase sin permiso ¡Como quieras! ¡Piensa en mí relajándome al estilo Mono Araña! ¿Qué es esto? ¡Disfrútalo! Martes de anotación No podemos trabajar en estas condiciones, necesitamos una siesta Soy una esposa muy comprensiva, ¿no lo crees, mi amor? Es la ventaja de que yo sea mayor que tú Esto no es real, qué hermosa sensación Llevamos casados dos años y está cocinando para mí con un delantal y además me besó ¡Mikami! ¡Oh, mira, Lupa! ¡Pingüinos como los del Polo Sur! ¡Ay, son adorables! No son pingüinos verdaderos, solo son muñecos decorativos Se supone que este tonto lugar debe parecer frío ¡Cállate, Jiguel! El que no tengas nada de imaginación no significa que arruines el viaje de todos los demás Brulla, eres increíble ¿Yo? Deberías audicionar para la escuela No, ¿cómo crees? Es una locura Es como un ángel, se está acercando demasiado ¿Me estás pisando el cuello? Tengo los desastres potenciales que quería Los peores casos serían caer en lodo, combustión espontánea o que nos llame la maestra En tanto ninguno pase... Ok, pongan atención, tenemos una nueva estudiante ¡Es una broma! ¡Acaba de llegar! ¡Eso no está pasando! ¡Fiesta, Felix! ¡Se agradezco, amigo! ¡Felix! ¡Te quieren en la pista de baile! ¡Prepáralo, Felix! ¡Prepáralo, Felix! Apuesto que es Mario, para llamar la atención y editar En esta fiesta no se admiten losers ¡Prepáralo, refuse! ¡Señor!